¿Para qué me vas a amar si yo te dije adiós, si yo me despedí de ti? En Prefectura de Esmeraldas estamos incontrolables, y es que el anuncio y la ejecución de proyectos no paran durante cada semana. Es por eso que recientemente inició la construcción de dos importantes proyectos en diversos sectores de la provincia. Acompáñame para saber cuáles son. Esto es La Prefectura Informa. Con la colocación de la primera piedra, iniciaron los trabajos de mejoramiento y asfaltado de la vía La Té Cristóbal Colón, en la parroquia Malimpia del Cantón Quinindé. 6,55 kilómetros que serán mejorados, haciendo realidad otro sueño. El tipo de obra es que va con todas sus especificaciones técnicas, llámese cunetas, alcantarillas, va a quedar a nivel de asfalto. Y como les dije aquí a la comunidad, ustedes son los fiscalizadores de que la obra cumpla con todas las especificaciones técnicas. Esta obra nosotros la recibimos con mucha satisfacción, ya que ha sido una obra muy esperada por muchos años. Y también inició el mejoramiento de la vía La Tola, el Rompido Las Peñas, fase 2, en el Cantón Eloy Alfaro. Un reto que consiste en rehabilitar y asfaltar más de 17 kilómetros de carretera. Esta obra hoy en día me llena de orgullo que se va a hacer realidad. Por este gobierno de turno hemos sido beneficiados por esta obra, que la recibimos con tanto anhelo y orgullo de tenerla. Y una representante que se ha dedicado a darle los mejores días a esta parroquia. Una vía que esté en buenas condiciones significa muchas cosas. Significa que las comunidades pueden sacar su producto, significa que un enfermo puede ser trasladado, significa que se va a desarrollar con normalidad. Y no solamente eso es la necesidad, hay muchas necesidades. Y si empezamos por esta, adiós, gracias. Ustedes ya lo escucharon, y es que la administración de Roberta y Diego Zambrano sigue avanzando, haciendo frente a los problemas y recortes presupuestarios, gracias a la confianza que brindan ante el Banco de Desarrollo del Ecuador. Para nosotros y nosotras es indescriptible. No hay una palabra que encaje el agradecimiento para la señora prefecta y todos los que han estado inmersos, toda la comunidad nuestra, para conseguir esta obra, que es de mucha grandeza de desarrollo. Esto nos ayuda tanto para el agroturismo, para sacar nuestros productos. Agradecerle, señora prefecta, que Dios le siga dando bendiciones, sabiduría, y sobre todo que la proteja. Sabemos que está trabajando mucho y que va a seguir trabajando en beneficio de nuestra parroquia. Entonces, Roberto, que está haciendo una obra que merece, merece las felicitaciones. Y a nombre del Barrio 8 de Marzo, de la Parroquia de La Tola, expresamos nuestras felicitaciones. ¿Qué esperas para seguir las redes sociales de la Prefectura de Esmeraldas y estar bien informados? ¡Hasta la próxima!